capítulo 17 el día más triste de mi vida os voy a hablar del día en que murió mi padre con solo 64 puntos años que tenía ha quedado claro lo de el día más triste de mi vida verdad pues en este preciso instante se acabó ya la parte lacrimógena de la anécdota pero sí que voy a contar algo curioso de esas largas noches de duelo un momento delicado de esos que nunca trascienden fuera del ámbito familiar y se quedan de puertas para adentro no sé que uno de los que estuviera allí presente fuera yo claro que ya sabéis que lo de la discreción no va conmigo todos los que habéis pasado por un momento así de chungo sabéis que en algún momento vendrán los del ocaso a plantearte varias cuestiones protocolarias del entierro y tú las tienes que ir resolviendo sobre la marcha como si fuera el pasapalabra en este caso eran decisiones mía como hermano mayor pero también de mis hermanos contando por supuesto en todo momento con la única persona del mundo más destrozada que nosotros que obviamente era mi madre a ver en primer lugar me tiene que decir que queréis que ponga en la corona principal en la gorda vale pues va a poner te recordaremos toda la vida a tu esposa tu espera que le pregunto a mi madre no sea que me deje a gente fuera y para qué quiero más luego si alguno conoce de mi madre sabréis que es la mujer más cumplida del mundo incapaz de quedar mal con nadie y por muy mal que se encontraba sacó fuerza para decirme pues pon por ejemplo te recordaremos toda la vida tu esposa tus hijos sus nietos tu hermana tu cuñado tu sobrino y demás familiares dos minutos después mamá que dice el muchacho que tiene que quitar de ahí a un puño de gente que la cinta mide metro y medio no dos kilómetros puf menudo rebote ese coño ay cómo voy a quitar a tu tía o a tu tío y el de las coronas que más le da que ponga otra cinta mucho más larga que nosotros se la pagamos dos minutos después mamá que no pues es que dice el muchacho que una corona no la lista de la compra del mercadona ni la convocatoria de del bosque para el mundial de sudáfrica total que al final decidí me pone algo escueto en plan tu familia no te olvides en fin lo de siempre pero eso no fue todo una de sus grandes preocupaciones era en qué piso enterrarían a mi padre por eso de ir cada semana con la escalera la limpieza las flores etcétera pero ahí teníamos enchufe porque mi hermano era muy amigo de los enterradores bueno a ver no de los enterradores eso que te enseñan la raja del culo mientras echan el cemento a la lápida en cuclillas sino muy amigos de los soferes de la funeraria y claro como tenían mano en el tema pues nos dejaron enterrarlo prácticamente a la carta mamá que dice el david el enterrador que si te parece bien el tercer piso no 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 eso es muy harto yo ahí no llego más para abajo más para abajo mamá que dice el david que en los medios en el segundo piso no no sé por qué pero no me gusta tampoco el segundo piso mamá todo arreglado finalmente lo meterán en el primer piso abajo del todo ahí abajo no vaya sitio más malo así se va inundar con la lluvia total que para qué nos vamos a engañar mi madre lo que no quería era que enterraran a mi padre de ninguna de las maneras ni abajo del todo ni en el segundo piso ni en el tercero ni en un ático con vista al mar pero por desgracia era lo que nos había deparado la puta vida insisto a pesar de ser el día más triste de mi vida prefiero darle un homenaje lo más cachondo posible porque así era él en realidad que lo de reírme de mí mismo y soltar tantas tonterías y pamplinas es por culpa de él o mejor dicho gracias a él así que estoy seguro de que aquel macabro lugar fue bastante más divertido desde el día en el que se instaló mi padre en su tranquilo adosado individual de planta baja con jardín exterior y salida a calle peatonal como diría mecano con mi padre aquí dentro ya no es serio este cementerio y los muertos aquí lo pasamos muy bien entre flores de colores y los viernes y tal si en la fosa nos dan nos vestimos y salimos para dar una vuelta atrás i